Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y como veis he cambiado de ubicación porque este va a ser un vídeo especial, va a ser un vídeo diferente al que espero que me acompañéis hasta el final. Pero por supuesto, antes de eso y como siempre, dentro cabecera. Bien, en realidad este cambio de ubicación tiene más que ver con la concepción del vídeo que en lo que se ha convertido al final. Es decir, con la idea que tenía de este vídeo que con cómo han venido las cosas y cómo al final lo he hecho. Yo tenía la idea de hacer un vídeo blog como podéis encontrar en otros vídeos de mi canal, como el que está dedicado a las librerías o el que está dedicado al Día de San Jordi, a la jornada tan especial que sucedió el pasado 24 de abril, el 23 de abril, perdón. Y quería hacer algo similar para comunicaros algo que otros que ya me sigáis en otras redes como Instagram, por ejemplo, o incluso como Facebook, ya estoy seguro que sabréis que es que he publicado mi última novela. Todavía, y aquí viene el hecho de que quiera hacer un vídeo blog, no tengo las copias de autor porque están tardando un poquito más y me van a llegar en otro momento y os las quiero enseñar. O sea que a lo largo de este vídeo lo podré empalmar para enseñaros cómo ha quedado el resultado final de la impresión de esa última novela mía, bueno, de esta última novela mía que nosotra que no es como la esperábamos. También sabréis si habéis seguido un poco este canal que nació con la concepción de difundir mis propias obras. Pero yo ahí tengo un pequeño problema y es que no me gusta nada que me vendan cosas. No me gusta nada la publicidad. No me gusta nada ver una mano detrás que pretenda darme gato por liebre con la única intención, o quizá no me da gato por liebre, al final me gusta lo que me ha vendido, pero con eso, con la única intención de venderme su producto. Así que yo y de ese me ocurrió montar un canal en el que hablaría de libros y que además hablaría de mis obras. Pero bueno, no solo de mis obras, sino sobre todo de libros. Intentaría dar un contenido que reflejase lo que a mí me gusta del contenido que veo en YouTube. Y al final lo que he conseguido es crear un canal y una comunidad en la que ya tengo una imagen más o menos asentada. Ya sabéis los que me conocéis y me seguís qué tipo de contenido doy y bueno, pues nada, crearme una imagen que fuera suficientemente confiable, que tuviera suficiente credibilidad, que os hubiera ofrecido suficiente contenido para que le pudierais dar una oportunidad a mis libros y dijerais, bueno, aquí no solo me está vendiendo un tocho de papel con algo un poco de tinta y con una historia escrita. Me está vendiendo algo más porque yo este tío he visto lo que he ido haciendo este tiempo y bueno, o me gusta o no me gusta, pero bueno, creo que puede ser confiable. Y eso, esa idea que hay detrás del canal de YouTube, la quiero exponer también a este vídeo, porque aunque sea algo promocional y de dar a conocer que he publicado mi última novela, no quiero que sea un public reportaje en el que, bueno, pues eso, os enseño mi libro y os canto sus loas para que os creáis, o no os creáis, para convenceros, para persuadiros de que lo compréis. No, yo quiero, por supuesto, que tengáis interés en él, pero también quiero ofreceros la oportunidad de tener un poquito más de contenido, que es lo que creo que ha ido caracterizando durante estos años el canal y los vídeos que he ido ofreciendo. Y para eso, quiero recurrir a mi propio blog, que está alojado en mi página web, donde he ido detallando cómo ha ido este camino. Así que nada, sin más dilación, vamos a meternos en la página. Bien, pues aquí la tenéis. Esta es mi página, canetenovela.es, y esta es la portada, que es lo que yo he querido que viera directamente la gente cuando entrase, y que es el blog en el que os hablo de, bueno, que le hablo a cualquiera que entre, de, pues, el proceso de edición de esta última novela, porque era lo que me parecía que podía dar de extra, de extra, de contenido extra, en relación a otras redes sociales, como podría ser Instagram o como podría ser YouTube, que ahí, pues, hago un contenido bastante parecido. Y aquí quería que se identificase por algo que no suelo ofrecer en otros lugares. Así que, bueno, me pareció una buena idea seguir un blog, un diario de edición y de publicación basado en esta última novela que ahora, esta semana, ha salido a la luz. Así que habrá que retroceder, porque, claro, esta es la primera entrada, que es, pues, eso, el sitio donde estoy diciendo que he publicado, y habría que retroceder a, pues, la primera de todas. Que la primera de todas, como no, a mí me gusta este tipo de paradojas, que la primera de todas es fin. Y, como no también, cualquier fin es un principio de algo nuevo. Y en este caso me estaba refiriendo a que había dado por finalizado el proceso de escritura. Y, por tanto, era, y me parecía, una muy buena entrada para empezar el blog. Y en él decía que iba a dejar un mes o una cosa así, hasta que me pusiera con el borrador. Mira, aquí hay que hacer una distinción entre lo que es un borrador y lo que es un manuscrito. El borrador es un manuscrito que todavía no está dado por cerrado. Que el autor ha decidido que va a introducir una serie de cambios según su propio criterio o el criterio que decida con el editor, en el caso de que tenga editor, o con lectores, o con lo que sea. O cualquier cosa que sea, mejorar la historia, la ficción, lo que sea que ha escrito. Hay una cosa que me encanta que dice Neil Gaiman acerca de las novelas, de los borradores, del proceso de edición, y es que tienes que considerar un borrador para que los lectores tengan la impresión de que lo que han leído estaba pensado desde el principio. Y en muchas ocasiones no es así. Así que está muy bien que si tú detectas que, y lo vas a detectar en lo que os voy a decir ahora, que hay algo que no funciona bien, pues que lo cambies, que lo toquetees, que no tengas miedo a cortar, a quitar palabras, a cortar frases, a hacerlo todo y pulir el texto hasta sus últimas consecuencias. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, pues yo esperé un mes entero desde el momento en el que había decidido que dejaba de escribir hasta que me puse a trabajar sobre el borrador. ¿Y por qué esperé un mes entero? Bueno, porque necesitaba oxigenarme, necesitaba salirme de la historia, necesitaba tenerla menos fresca. Y, pues eso, pasó desde el 29 de diciembre, como veíais antes, de 2022 hasta el 10 de febrero de 2023, sin tocar el texto, sin mirarlo y sin hacer nada con él. Y el 10 de febrero fue cuando empecé a trabajar con el borrador, que, a ver, yo me gusta, cuando he acabado de escribir algo, imprimirlo. Y trabajar sobre el papel. Entonces, mi dinámica de trabajo siempre fue leer un capítulo, cambiando las cosas que yo quisiera sobre el papel, introducir los cambios en el archivo, leer de nuevo ese capítulo y al día siguiente, antes de empezar a trabajar con el siguiente capítulo, que me tocaría ese segundo día, leerme el capítulo del día anterior, acabar de profundizar en alguna cosilla y entonces ponerme con el nuevo capítulo. Y así, encadenando, en plan, concéntricamente, hecho para adelante, hecho para atrás. Y, al final, así hacía como tres lecturas. Esto me llevó, a ver, no puse todos los días, porque sí que hice día 1, día 2, pero luego salté al día 5. Y luego día 8. Y luego, pues eso, la mitad al Ecuador, día 12. Aquí, en cada una de esas cosas, o sea, en cada una de esas cosas, entradas, en cada una de las entradas hablo de algo que me he ido encontrando conforme he ido avanzando en ese pulir el borrador, en ese cortar las ramas, en ese podar. Podrá parecer más interesante o no, pero, bueno, a mí la verdad es que me ha venido muy bien como reflexión y como parte del trabajo que significa editar un borrador y convertirlo luego en un manuscrito. Pero, bueno, sigamos. Llego a la parte, bueno, esta es la segunda foto de fin, pero que es porque ya he acabado lo que sería la fase de, lo dejo, niquelado. Niquelado desde mi punto de vista, que yo creo que ya está. Entonces, mi siguiente paso fue enviárselo a lectores beta. Lectores beta son lectores que tengo confianza en ellos y a los que, porque, a ver, no tienes por qué estar de acuerdo con los gustos de todos los lectores del mundo y, además, tienes que aceptar las críticas, tienes que aceptar las cosas hasta cierto punto. Puedes escucharlas y puedes aceptarlas o no, o puedes estar de acuerdo o no. No tienes por qué estar de acuerdo con todas las críticas, pero si tienes lectores más o menos afines que sabes lo que les gusta y sabes lo que no les gusta, puedes escucharlo y puedes, pues, escucharlos y puedes hacer caso a su criterio. Y esa era mi intención al pasárselo a lectores beta. Eso es lo que hice, pasárselo a lectores beta que, tras su lectura, me dijeran unos comentarios que yo pudiera introducir o no, o estuviera de acuerdo o no, con lo que me decían en el manuscrito, bueno, en el manuscrito, en el borrador y mejorar aún más lo que acabará siendo el manuscrito. Y eso es lo que fue sucediendo en estos días de abril hasta que llegó el momento en el que yo decidí, ah, bueno, sí, lo último que hice fue dejar otro mes, por si os fijáis, desde el 28 de abril hasta el 19 de mayo tenemos tres semanas y me lo volví a leer una, no sé, decimoctada vez, no sé cuántas veces lo leí. Entonces fue porque aquí llegué a una encrocijada en la que decidí que iba a probar suerte con editoriales tradicionales y preparé una lista de editoriales a las que le podía entrar o encajar en su catálogo por temática y por tipo de libro la novela que yo estaba preparando. Una vez tuve esa lista, busqué las direcciones, aproveché los contactos que pudiera tener, pero claro, tened en cuenta también que muchas editoriales, la gran mayoría las tradicionales, no aceptan manuscritos que no han pedido. Yo pasé de agentes, yo he sido agente y no me apetecía nada poner a un intermediario entre las editoriales y el autor. Entre otras cosas, porque aparte de que se te lleva pasta, pues es un trabajo que yo he hecho y yo ya lo conozco. Pero eso no quiere decir que no sea recomendable para algunos escritores, que muchos de ellos igual han conseguido entrar en editoriales gracias a los agentes. Así que eso no significa que no podáis utilizar agentes si es que lo estáis pensando. Y si es que queréis, pues no sé, pagar, porque han llegado unas modalidades los agentes de incluso pagar informes de lectura, que el lector les pague a ellos informes de lectura, y tampoco les garantiza que los vayan a vender a ningún lado. Pero bueno, aparte de eso, preparé el envío y lo envié. Y la verdad es que no tardaba mucho en responderme. La primera, el 23 de mayo, que ya me rechazaban el manuscrito, que es lo normal. O sea, yo ya en esto, la gestión de la frustración, lo tengo ya por la mano, así que no hay ningún problema. Bueno, aquí metí alguna reflexión de por medio y llegó el punto de que si quieres que lo lea más gente, lo más sencillo es que cambies diferentes formatos, porque no todo el mundo lo puede leer en el formato que tú has preparado. Y como yo sé hacer e-books, pues preparé un e-book. Preparé, de hecho, mis e-books, mis libros, los e-books los hago yo, porque tengo ese conocimiento, porque he trabajado también haciendo e-books, y bueno, porque sé hacerlo. De cualquier manera, preparé y convertí mi manuscrito en un e-book y lo envié a otro lector para que me diese su punto de vista o incluso para mandarlo a editoriales. Continuamos. Aquí llegó un punto que no me voy a extender mucho, porque recibí respuesta de una editorial que era un auténtico camelo, un bulo, un bufo. Es una editorial cuyo editor se ha montado dos sellos editoriales, uno el que es editorial tradicional, por un lado, y el otro que aprovecha esto que ha salido ahora, que es la autopublicación, que no son más que servicios editoriales y que la gente que no sabe va, paga por una modalidad o hacen un crowdfunding y consiguen convencer a sus amigos. Bueno, convencer no, porque supongo que esos amigos estarán encantados de leer los libros de sus amigos para que inviertan en el proyecto, que es un crowdfunding, y si llegan a una cantidad, pues lo acaban publicando. ¿Qué sucede? Que estoy seguro que este señor aprovecha a toda esa gente que hace proyectos de crowdfunding para, la pasta que sacan de ahí, financiar la editorial tradicional que tiene ahí, donde paga derechos, donde no tiene muchos autores. El año pasado, cuando miré esto, igual tenía 10 o por ahí, y encima traducía y debía pagar derechos. Entonces, la manera de sostener esto para mí es vasos comunicantes. Tengo un sello editorial donde hay un montón de peña que me financia y yo aprovecho esa financiación para hacer la editorial que quiero que tenga cara y ojos. Pero bueno, todo esto lo explico en un vídeo que tengo en el canal que os pondré ahí abajo y si no, lo tenéis en esta propia entrada de la que estoy muy orgulloso porque estaba tan enfadado que creo que me salió un texto perfecto. Así que os invito a mirarla, por supuesto. Total, ya saltamos a la última fase porque en el momento en que ya no recibí ninguna respuesta de editoriales o no me satisficieron ninguna, me dediqué a centrarme en la autopublicación. Yo no cuento con editoriales de autopublicación porque no las considero editoriales, las considero servicios editoriales y aparte lo que me dan me lo puedo dar yo solo. Así que, por supuesto, prefiero pagar menos o no invertir tanto o que los otros no se lleven el dinero de una cosa que puedo hacer yo. Así que, en este caso, decidí que iría por libre y que me lo montaría por mi cuenta y para eso, en esta ocasión, decidí contar con una corrección profesional. Conozco a una persona que trabaja y que ha montado con otros socios una empresa de servicios editoriales de corrección. Y acudí a esta persona y le encargué la corrección de esta novela. Llegamos a un acuerdo de que tardaría X, de que la tarifa sería Y, etcétera, etcétera. Y cuando estuvo el trabajo de corrección hecho, bueno, esta es una primera corrección ortográfica, porque luego vendría la A, ortotipográfica. Pasé a buscar a alguien que me hiciera la maquetación del libro con el estilo que tienen los otros libros anteriores. Pero, antes de eso, escribí una nota de autor y unos agradecimientos que son los paratextos que vienen en mi novela. Continuamos. Bueno, continuamos no mucho más, porque os explico un poco el proceso. Básicamente, el momento de esperar a que todo se alinee para llegar al punto en el que es mejor publicar. Así que yo quería publicar en esta ocasión en Navidad para tener copias en Navidad y que la gente pudiese tener la oportunidad de regalarlo, pero no llegamos a tiempo y el archivo final lo tuve la semana pasada junto con la portada que si me seguís en otras redes ya la habréis visto, pero que si no, voy a entrar un momento en esta entrada para que la veáis completa porque la verdad es que me gusta bastante. No es un formato, no es el formato exacto del libro, pero bueno, ya la podéis ver. Es más o menos, bueno, no, no está entera. A ver si lo puedo dar aquí. La verdad es que no, no está aquí, pero bueno, para eso igual me tendré que esperar a que lleguen las copias que estoy esperando que lleguen y os la podré enseñar directamente. Así que hasta aquí dejo esta etapa de este vídeo en el que os hablo del proceso de publicación a través de mi página. Así que nada, espero que os haya gustado esta página y que por supuesto la podéis consultar, podéis mirar cómo ha sido este proceso durante un año entero de edición, de borrador, de buscar editoriales, de una vez que no has tenido respuesta de editoriales, has decidido que lo ibas a autopublicar y hasta el momento que llega a la autopublicación. Lo siguiente que os quiero enseñar y que os enseñaré serán las copias en papel, pero esto va a ser en otro momento. Hasta ahora me invito. Bueno, lo que os decía, ya ha llegado, ya tengo aquí el pedazo de paquete con las copias de autor. Ahora mismo lo voy a enseñar, pero a ver, no traéis un pequeño cortecito porque le tengo que dar la vuelta a la camarilla. Vale. Bueno, y ahora procedemos a intentar abrirlo con toda la diligencia posible. Así, 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 con fuerza, con pasión, como si cortases un jamón. Ya casi lo tenemos. Vamos a ello. Olé. Ya tenemos un cacho. Vamos a por el siguiente. Vamos. Esto es como una operación con bisturí. Está quitando las amígdalas. Venga, 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 no se va a ver porque está hacia arriba, me caches la mar. Bueno, no pasa nada porque aquí lo tenemos. Oye, pues ha quedado precioso, la verdad es que es chulísimo y como veis no es un mamotreto de 800.000 páginas. Ahora lo enseñaré un poco mejor por dentro pero bueno, por supuesto, viene con el sello de fábrica, la portada me encanta y bueno, la verdad es que está súper bien, me encanta. Está un poco tenue el tema de las sombras pero se acaba viendo. No sé si lo notáis, la sombra del sombrero, esto ya lo hemos solucionado con el diseñador que es un catacrac, ya lo podéis ver porque mira cómo se le ha ocurrido esta pedazo de portada pero bueno, ahora os quiero enseñar un poco por encima el tamaño de la letra que la verdad es que está bastante bien. Ya lo he pensado porque en otras ocasiones pues eso, era demasiado pequeña y en este caso se ve perfectamente aunque quizá en la cámara no se aprecia tanto pero bueno, que tiene 248 páginas, nota de autor, agradecimientos, os quiero enseñar el lomo que también tiene un detalle muy chulo y que es pues la misma silueta que tiene en la portada solo que en negativo, en blanco y como veis está chulísimo. Ahora os quiero enseñar la contra y aquí os la voy a leer mientras paro la imagen. Dicen que la educación te garantiza encontrar un futuro profesional que se ajuste a tus expectativas. Por supuesto, esto no lo tenía tan claro cuando me lo creía ni sigo teniéndolo claro ahora que estoy mucho más seguro de que no me lo creo. Sin embargo, debo hacer una excepción a esta incredulidad, dado que parece que algo de mi educación sí que ha servido para colmar mis expectativas, al menos las expectativas que tenía con 25 años. Así arranca no es como la esperábamos, una autoficción que narra una historia a través de dos líneas argumentales. Por un lado, la entrada del protagonista en el mundo editorial y por otro, una relación sentimental. Ambas historias entrecruzadas ofrecen una visión original del mundo del trabajo y las relaciones humanas aderezadas con reflexiones sobre una particular forma de ver la vida. Espero que os haya gustado la contra o por lo menos que os haya parecido interesante el contenido del libro y por supuesto también el contenido del vídeo que a pesar de ser un vídeo promocional pretendía que tuviese un poquito más de calado y os enseñase un poco este proceso que ha sido para mí el tema de autopublicarme esta novela. Así que nada, creo que me queda poco más que añadir que desearos un felizísimo día un segundo que voy a liberar la mano y mandaros un besazo enorme pasarlo muy bien. ¡Mua!